Con estadística, hemos logrado que en el mes de julio de 9.700 casos que tenía la ciudad, estoy hablando de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, bajen a 3.160 casos en el mes de agosto. 1.267 en septiembre y así sucesivamente lo hemos pasado esto en limpio para conocimiento de la ciudad. Pero la ciudadanía bajó la guardia y dejó de usar el barbijo. Hoy queremos que reafirmemos este compromiso de cuidarnos que es de todos. A los cruceños que hoy me escuchan, a los vecinos y vecinas, queremos pedirles respetar las normas que se dicten para no tener que encerrarnos nuevamente como sugiere hoy el COE departamental. Sería algo totalmente imposible encerrarnos 21 días y no lo vamos a hacer, pero sí vamos a medir con medidas que puedan la gente seguir trabajando, que pueda seguir marchando la economía, pero sobre todo que cuidemos la salud de todos. Quiero ser enfática, encerrarnos 21 días no es nuestra primera opción. Pero vamos a defender la vida de cada uno de los vecinos porque sin salud no hay trabajo. Hoy las exigencias apuntan para otro lado. Es momento, y lo vuelvo a repetir, que el gobierno nacional tenga una fecha clara para la llegada de las vacunas al país. Y que piense en la ciudad capital de Santa Cruz de la Sierra, que concentra la quinta parte de la población boliviana. Ya han empezado a vacunar en países cercanos y no podemos quedarnos atrás en la incertidumbre e intención. Exigimos vacunas, que es la manera definitiva para salir de esta pesadilla. Nosotros haremos todo para frenar el contagio mientras las vacunas llegan. Pero exigimos que no pase de febrero cuando comencemos a vacunar en nuestra ciudad. Y empecemos por los que corren más riesgo, las personas de más de 65 años y con enfermedades bases. ¿Cuál es el plan que estoy proponiendo y hemos propuesto y vamos a proponer a la ciudad? Hemos dispuesto 40.000 pruebas rápidas para detectar casos de manera temprana y aislarlos. Pedimos al CEDES la información sobre los casos positivos y contactos para aislar y medicar. Tenemos lista toda nuestra capacidad de camas hospitalarias del primer y segundo nivel de salud. Y tenemos los médicos contratados para atenderlos. Nos quedamos de brazos cruzados. Hace más de tres días el gobierno municipal volvió a apostar por la salud. Y hemos contratado más de 3.000 médicos con certidumbre laboral hasta el 31 de diciembre del 2021. Si hay que aumentar más camas, lo haremos. Seguramente faltarán equipamientos, pero vamos a estar atentos a todo lo que falte para fortalecer la salud y cuidar la salud de nuestra población. Haremos los estudios de cero vigilancia con las 2.000 muestras esta semana para estudiar el alcance del COVID en la ciudad. Pero sobre todo en los sectores, en los municipios, donde hay mayor cantidad de gente con COVID para atacarlo, para combatirlo, para llevar medicinas y para atender a la población. Vamos a decretar, hemos autorizado la compra para medicinas de la ciudad de Santa Cruz este fin de semana. Saldremos un ejército a las calles. Seremos más de 7.000 médicos, voluntarios, universidades, funcionarios. Estaré al comando de esta guerra. Y decretaremos, quiero que lo escuche bien la población, Ley Seca, el 1, 2 y 3 de enero, para realizar el plan de medicación masiva de las 400.000 personas. Siendo solo esos días que les pedimos que queden en casa para esperar a nuestros médicos. Porque esta es una acción en donde el éxito depende del cumplimiento y el compromiso de todos. Las camas disponibles tiene el gobierno municipal 298 camas. ¿Cuántas camas están habilitadas en el sistema de salud público municipal? En este momento, 340 camas. Es decir, estamos con hospitales como el Tatú con 60 camas, el hospital del Distrito 10 con 66, Pampa 160, Villa 12 camas, Plan 3008 camas y el Bajío 30 camas. Vamos también a poder explicar este plan, por favor, que hemos elaborado la noche, durante la semana. Y vamos a salir un ejército a combatir el COVID, con ivermectina, con soluciones, con nuestros médicos. Estaremos en las calles, con los vecinos y vecinas, para decirle no al coronavirus. ¿Cómo viene este plan? Los voy a explicar de la... Ahí estamos escuchando y estamos viendo, ¿no es cierto?, a la alcaldesa explicando en base a que se han tomado las diferentes medidas y también acerca del plan que tiene en diferentes barrios, en diferentes zonas de la ciudad. No nos vamos a encerrar, 21 días, era lo que ella mencionaba. Se estará repartiendo ivermectina como tratamiento preventivo del COVID-19 y evitar que sigan subiendo las cifras. Y ley seca para el primero, dos y tres de enero.